Ronaldinho celebra su 24 cumpleaños después del partido. Su gol, marcado en los últimos minutos, acorta las distancias entre el Barça y el Real Madrid. Entonces es Ronaldinho, y entonces es bufan las espelmas, está el pastel y los que son llaminers se el foten. La gente, yo me aprendría todo.